Colombianos, el gobierno de Iván Duque y todo el uribismo debe estar que llora en estos momentos por una noticia que viene desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos porque gracias a una propuesta que presentó la congresista Alexandria Ocasio, el uribismo se va a ver afectado. Porque todo este sector del uribismo, del gobierno, lo que buscan es financiación de parte de Estados Unidos para seguir quitándole la vida a los jóvenes, para seguir fumigando con glifosato, para seguir en la guerra y en la violencia que ellos los mantienen en poder. Eso es lo que ellos buscan y necesitan financiación de países como Estados Unidos, por eso Duque se va a pedir plata para todos lados, plata que o se roban o termina invertida, entre comillas, invertida en hechos que le quitan la vida o generan miseria a los colombianos. ¿Qué pasó con esto en Estados Unidos? Pues resulta que presentan esta propuesta al Congreso y se aprueba. Todavía falta mucho para que termine su proceso en el Congreso de Estados Unidos y finalmente todo esto genere ese golpe tan fuerte para el uribismo que es retirarle la financiación para la policía, para el ESMAD y para la fumigación con glifosato. Pero es un primer paso que le da un mensaje al gobierno colombiano y a todo el uribismo de lo que se está gestando en el mundo y de la imagen que ellos están enviando hacia el exterior con todo lo que han hecho en contra del pueblo colombiano y en contra de los mismos jóvenes durante el paro nacional. Alexandria Ocasio-Cortez solicita que se prohíba la venta de armamento al ESMAD y que los fondos donados por Estados Unidos a Colombia no puedan usarse para la fumigación de cultivos ilícitos en el país, entre otras cosas. Un duro golpe para el uribismo que les encanta estarle comprando elementos al ESMAD para que le quiten la vida a los jóvenes del país. Eso es un duro golpe para esas estrategias que buscan intimidar a los colombianos para que no salgamos a manifestarnos en las calles. El jueves en la noche la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una lista de propuestas presentadas por la bancada democrática en el marco del debate sobre el presupuesto anual de gastos de defensa del país. Bueno, también debo decir que Estados Unidos quiere donarle o pues va a donarle una buena cantidad de dinero al gobierno colombiano, dizque, para que luche en contra del cambio climático. Duque que es el menos indicado en esa lucha en contra del cambio climático y le van a donar plata y muchísimo dinero y claramente pues eso se lo roban. No dizque, iban a sembrar, yo no sé cuántos millones de árboles en los últimos años de Iván Duque de gobierno y dónde están esos árboles, ¿qué han hecho? Se han robado todo y se siguen robando la plata y se va Duque a pedir plata por el mundo porque necesitan plata para financiar la campaña del 22. Dice, en el listado aparecen varias enmiendas que introdujo la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, tres de las cuales afectan a Colombia. A ver, las de Colombia, acá. Que el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos produzcan un reporte sobre el Estado de los derechos humanos en Colombia dentro de un lapso de 180 días, dados los informes que hasta 63 personas fueron asesinadas este año durante manifestaciones en el marco del paro nacional. Esa es una de las enmiendas o de las modificaciones a enmiendas que se aprobó. Que se prohíba la venta de ayuda militar, armamento y entrenamiento al Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, el ESMAD, que según su oficina, es directamente responsable de abusos atroces durante las protestas de abril del 2021. Esto es un golpe para el gobierno de Iván Duque muy fuerte, que esto se esté discutiendo en el Congreso de Estados Unidos y que gracias a sus políticas de ir en contra de los jóvenes, de no dialogar y de enviar a las autoridades y al ESMAD a que les quiten los ojos, a que les quiten la vida, pues están evidenciando todo esto o se está exportando todo eso para que en el Congreso de Estados Unidos se tomen este tipo de decisiones. Es importantísima también para los colombianos el golpe para el uribismo, pero es un beneficio para el país el hecho de que se esté presionando a nivel internacional para que no le sigan quitando la vida a los jóvenes en nuestro país y que el derecho a la protesta se ejerza como debe ser y que se brinden las garantías para protestar en Colombia. Que se evite que los fondos estadounidenses apoyen la fumigación aérea, la cual no se ha utilizado para intentar disminuir la producción de coca, pero que ha tenido consecuencias devastadoras para la salud y el medio ambiente para el pueblo colombiano, según la oficina de la representante. En muchos países se ha prohibido fumigar con glifosato, pero en Colombia, como nos encanta llevar la contraria a todo, pues adelante, adelante con la fumigación. Y al parecer el glifosato también afecta ecosistemas. Y no dice que Iván Duque le encanta o está luchando en contra del cambio climático, que le encanta el medio ambiente y lo cuida y no sé qué. Miren que toca por presiones para evitar que esta gente siga destruyendo a este país, sigan acabando con todo. Toca por presiones y a través de estos congresistas en Estados Unidos, porque es lo más seguro que al uribismo le duela que en el Congreso de Estados Unidos se esté debatiendo este tipo de cosas, que a ellos los afecta. Hay que destacar que las dos primeras enmiendas que introdujo AOC, Alexandria, sobre Colombia no tienen gran impacto inmediato. El Departamento de Estado ya elabora anualmente evaluaciones del desempeño de Colombia frente a los derechos humanos. Y en el reporte que exige la representante no se bloquearán los fondos de manera inmediata, pero bueno, es un paso que se debe dar y se debe iniciar. La relación con el ESMAD tampoco cambiaría mucho, pues el escuadrón no recibe recursos estadounidenses de momento ni entrenamiento militar. Pero esa es la idea, que no se vaya a financiar con dinero de Estados Unidos lo que está haciendo el ESMAD en Colombia. La enmienda que se afectaría de lleno al país es la última. Relacionada con la fumigación aérea de cultivos ilícitos, Colombia ha usado regularmente los fondos de Estados Unidos para la aspersión aérea. De cultivos de coca y AOC propone que el país ya no pueda usar dichos fondos con ese fin. Esa es una de las políticas bandera del uribismo, el hecho de fumigar con glifosato, que les encanta. Cuando le llevaron un vaso de glifosato o le ofrecieron un vaso de glifosato, si no estoy mal, fue a Marta Lucía Ramírez. Entonces, la señora no se lo quiso tomar, dice que es muy bueno y les encanta fumigar con eso las casas de los campesinos. Les encanta echarle glifosato a los campesinos encima, pero cuando le dicen tómense a ver un poquito de glifosato, ahí sí no. No, no pueden. ¿No dice que es muy bueno? Entonces, ¿no habrá más fondos para la aspersión aérea? Calma, también hay que destacar que falta mucho para la aprobación del acto de autorizaciones para la defensa nacional. ¿Cómo se le conoce al proyecto que se debate y que establece cuáles serán los gastos en defensa y seguridad para el próximo año fiscal? Paralelo a la Cámara, el Senado también está debatiendo su propio proyecto de presupuesto para gastos de defensa. Es decir, sí es un paso, sí es un mensaje a Colombia y al mundo y a los estadounidenses, pero todavía faltaría mucho para que este paso llegue a algo. Sin embargo, a mí me parece que es una gran noticia que se haya aprobado, lo que quiere decir que posiblemente pueda avanzar y termine aprobándose en su totalidad y saliendo a surtir efectos que, según el espectador, no son inmediatos, pero que posiblemente más adelante puede generar unos efectos interesantes y que Estados Unidos no vaya a financiar lo que hace el ESMAD con los colombianos y lo que hace el gobierno uribista con el glifosato en contra de los campesinos. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver, nos vemos en el próximo.